Este 6 de junio tu derecho es votar. Nuestra obligación, mantenerte muy bien informado. Por eso los quiero invitar para que se mantengan al tanto durante toda la formada electoral con la información, la cobertura especial que tendremos para ustedes a través de Canal 28 y Radio Nuevo León. Participemos. Nuevo León decide 2021.